Esta gente no viene de la producción de directo inversa, ¿no? Bueno, ¿qué? Yo te digo, te veo distinto entre las rubias y las morenas, y te enseño un montón de rubias. Yo te enseño, una rubia y una morena, para que las morenas, entonces, como estos son dos conceptos opuestos, te enseño un montón de rubias, para que tu veas la diferencia. Si no, los problemas, tú no vas a saber la diferencia. No te la van a dar. Te van a decir, pasa esto, y tú tienes que distinguir entre uno y otro. ¿Tienes que no vas a decir? Está vomitando por la noche. ¿Hasta que no se me notaba? ¿Y se le trataba con la voz? Con la voz, eh. Después vomitando es... Bueno, directa. a más entradas más euros tiene que pagar ¿vale? cuanto más perros tenga más dinero tiene que pagar entonces el problema tipo es pago tres entradas pago quince euros por tres entradas ¿cuánto pago? yo lo hago los primeros un número muy simple para que se vea por siete entradas entonces no hay que hacer un Seneca para saber que voy a pagar treinta y cinco euros ¿vale? pero hay que especificarlo en matemática correctamente tres entradas quince euros siete entradas la regla de tres directa en la regla de tres directa multiplicas esto por esto y lo divido en tres entonces ¿qué sería? la regla de tres directa ahí bien ¿habéis hecho reducción a la unidad o no? te lo explico otra forma de hacerlo tres entradas con quince euros una entrada ¿cuánto sería? un, dos, cinco puede ser reducción mira y una vez que sabes con una entrada de cuarenta cinco euros ya sabes ya sabes la T la T la T una pregunta que no soy gay que no soy gay que no soy gay solamente una pregunta digo si sustituyo porque no primero despeja la ¿sí? si pero no se me dice que sale un biquínic y el que es que para poder multiplicar un biquínic por la pasión yo estaría ¿ok? imposible ay 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 se sustituyó la X no, pero yo pues he hecho la Y la Y la persona ¿no? es la Y ¿qué es esto? y me despeja la Y que no chiquilla ¿por qué no te viene eliminadores? para mí haberte hecho que la vacía ¿no? lo más he hecho si ella que se tiene un pozo que se tira no pero ya lo hacía o no le pensaba inversa a más de uno menos de otro a más velocidad menos tiempo a más trabajadores en una hora menos tiempo está en la noche la hora ¿vale? entonces contra más menos contra más menos dos trabajadores tardan seis días en hasta una hora ¿cuánto tarda? doce trabajadores y yo doce trabajadores ¿cuántos trabajadores? la hora de tres parecía dos trabajadores seis días cuatro trabajadores y quinta solo aquí se publica los números que están en línea y se dividen en tres ¿vale? esto sería tres la mitad un trabajador un trabajador tardaría doce días y ya si tiene cuatro trabajadores el caso es que siempre le le quedan doce y ya tres días ¿tiene ejercicio ahí o no?